Con la incautación de un revólver calibre .22 largo, ascendió a cuatro el total de armas decomisadas en la última semana del año por los oficiales de la Policía de Fronteras destacados en el puesto del kilómetro 35 en Guaycará de Golfito. En este último cumplimiento, los policías fronterizos detectaron la citada arma a bordo de un vehículo conducido por un hombre de apellido Rivas. El conductor no poseía documentación alguna, por lo cual el revólver le fue decomisado junto con 28 proyectiles que también llevaba. El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía de Flagrancia de Corredores, donde podría ser procesado por portación ilegal de arma permitida. Anteriormente, tres pistolas habían sido decomisadas, una de las cuales estaba en poder de un sujeto con amplio historial delictivo.